Nos encontramos con la Secretaria de Educación y le quería preguntar de qué manera ustedes están ayudando con las Jornadas de Educación y Memoria a nivel jurisdiccional. Bueno, buenos días. La verdad que hoy se lanza esta nueva jornada, el programa Educación y Memoria, un programa que se viene desarrollando desde el año 2006, pero estaba siempre orientado hacia jóvenes y adultos, es decir, estudiantes de secundaria y del nivel superior. El desafío de esta jornada de hoy es abrirlo hacia el nivel inicial, que tenemos que pensar que vamos a tener que trabajar temas de gran profundidad y de abstracción con estudiantes que están en salas de 3, 4 y 5 años. Y ese es el mayor desafío que asume hoy la provincia en abrir estas jornadas. La idea es poder acompañar a las instituciones y poder imbrincar estas temáticas en los proyectos que ya las escuelas vienen desarrollando, o en este caso al nivel inicial viene desarrollando. La idea no es sumar proyectos nuevos, sino es empezar a trabajar temáticas de gran envergadura, digamos, como son temas de la construcción de la ciudadanía, el respeto por los derechos, porque entendemos que si lo hacemos desde el nivel inicial vamos a formar ciudadanos más críticos, responsables y no solamente conocedores de sus derechos, sino también defensores de la democracia. Bien. ¿De qué manera se van a trabajar con los pequeños? En realidad hay un equipo responsable que a través del arte, de la palabra, también va a acompañar la implementación de estas propuestas en las diferentes instituciones educativas que tenemos de nivel inicial en la provincia.